La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte No espérame afuera, pa' si no llamarte Me traiga el paraguas como quiera, va a mojarte La temperatura está pa' calentarte La noche, ya me estiré Yo soy un trago, un caray Me siento en mi historia porque es una de Como Celan y The Wicked, como Chakiri Piqué Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente, caliente, caliente Se pone caliente, caliente Baja la música, rétumpa, rétumpa La música, rétumpa La música, rétumpa Rétumpa Buacha al piso, meneando para abajo Buacha al piso, meneando para abajo Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente, caliente, caliente Se pone caliente, caliente Baja la música 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 La música